Hola, yo soy Joss. En el video de hoy exploraremos 10 cosas que son esenciales para tener una cocina elegante y de lujo. Así que si estás buscando ideas para convertir tu cocina en un espacio funcional, con gracia y mucho estilo, este video es para ti. Comencemos hablando de los elementos que están a la vista, que son esenciales para llevar a cabo las tareas que realizas en tu cocina. La mejor forma de darle un aspecto lujoso a este espacio es actualizándolos como los utensilios de cocina que van perdiendo el encanto con el uso continuo, que se van derritiendo y que a simple vista piden a gritos que los reemplaces, lo que no requiere una gran inversión. Puedes reemplazarlos por utensilios de madera que suman calidez y que lógicamente son más beneficiosos para tu salud en comparación a los de plástico. Asimismo, fíjate en los detalles que exhibes en tu encimera. Puedes hacer un cambio económico pero que representará una diferencia radical. El envase del jabón, los envases de la sal y la pimienta, los sets de cuchillos exhibidos, tablas, bandejas, evita que entre estos haya muchos colores y diferentes etiquetas. Te aseguro que si te fijas en esos detalles, tu cocina dará un giro absoluto. Un complemento al que muchas veces no se le presta atención en la cocina es a la alfombra. Una idea sencilla, simple, sin tanta complicación de elevar la elegancia de este espacio de tu casa, es evitar el uso de muchas alfombras. Una en la entrada, otra en el fregadero, otra frente a la cocina. Y la razón es simple, terminarás recargando el espacio y fragmentando inconscientemente. Ante esto, si te gustan las alfombras en la cocina, opta por una que se extienda a lo largo. Las hay en una gran variedad de colores y estampados, lo que permitirá que agregues no solo color, sino también textura. Además, otra ventaja es que te permite tener una apariencia más armoniosa, cohesiva e integrada. De hecho, puedes combinarlas con otros elementos o áreas de la casa. Si la cocina está abierta al salón, procura siempre que vaya en armonía con el resto del espacio. Otro punto importante es que elijas el material idóneo, que sea fácil de limpiar. Las hay vinílicas que no se deslizan y hay diseños muy bonitos incluso que imitan muy bien tejidos. También las hay de mezcla de algodón y poliéster. Y por supuesto, las de fibras naturales, ecológicas y biodegradables. Pero sí que pueden ser más delicadas ante manchas. Aunque menciona este punto de tercero, no deja de ser menos importante. La iluminación es clave para tener una apariencia lujosa en la cocina. Que vaya más allá de tener una sola fuente de luz. De esto y más hablamos en el video de cosas que sí y cosas que no debe haber en la cocina. Vas a verlo. La idea más sencilla para no fallar en la iluminación de la cocina es fijarte en lo que tienes ahora. Si tienes un solo punto de luz en el centro del techo, asegúrate de que no genere sombras raras y que el tono de luz sea el adecuado. Por lo que te recomiendo que no te quedes solo con esa. Así que no subestimes el poder de las que van debajo de los gabinetes. Ya que no solo sumará elegancia por un aspecto estético o de calidez, sino que hará tu cocina práctica. Recuerda, la elegancia también va ligada a la funcionalidad. Jos, pero es que mi cocina no tiene puntos de luz debajo de los gabinetes y eso ha de ser costoso. En el canal te he mostrado en varios videos distintas opciones, desde apliques recargables con sensor de movimiento, hasta tiras de luces LED con su perfil para evitar que se vean esos bombillitos reflejados en la superficie. Son tan versátiles que puedes instalarlos dentro de gabinetes o vitrinas. Aportan un toque extra de elegancia. También puedes recurrir a las lámparas de mesa para colocarlas sobre la encimera. También puedes colocar apliques en la pared o focos dirigibles en cocinas con office, por ejemplo. O lámparas hermosas y funcionales sobre la isla o península. Si estás pensando en una reforma parcial o total de tu cocina, no te olvides de planificar bien la iluminación con el profesional. Por ejemplo, consulta la cantidad de vatios que debe tener tu cocina para estar bien iluminada, así como la distancia o la separación de las luces con relación a las paredes. Por lo general se considera entre 50 y 60 centímetros. Hay un tema del que nadie habla en este tipo de videos y es cómo influye la altura del techo en la iluminación de una cocina. Quizá un aspecto más técnico, pero qué importante saberlo. La altura influye en la separación de las luces y la luminosidad de las mismas. La separación más frecuente entre puntos de luz es de un metro o un metro veinte centímetros. En espacios donde se realizan tareas que requieren precisión visual, como cocinar o trabajar, es preferible siempre utilizar luces más frías con temperaturas de color más altas. Esto proporciona una mejor visibilidad y ayuda a mantener la alerta y la concentración. Otra cosa relacionada a la iluminación es aprovechar al máximo la luz natural. Lo hemos hablado en varios videos y lógicamente en la cocina es relevante. Aprovechar al máximo la iluminación natural manteniendo las ventanas, si las hay, limpias y despejadas. Evitar cortinas con tejidos densos que no permiten el paso de la luz. Optar por stores o persianas, el nombre que le des, que sean de fácil mantenimiento. Host, pero es que por la orientación de mi cocina hay momentos del día donde recibo mucha luz y requiero una que tamice. Entonces fíjate siempre en el porcentaje del tejido screen si eliges un store. Uno de 5% te permitirá una transparencia media y una buena visibilidad al exterior. Tener una casa y por ende una cocina lujosa es más fácil de lo que parece. Por eso hago tanto énfasis en los detalles. De esto se desprenden varios aspectos. El primero de ellos es saber elegir los metales y mezclarlos correctamente. Esto da una apariencia más elegante a tu cocina. Así que una regla que no falla es mezclar metales para lograr una percepción más profunda del diseño. Pero ¿cómo lo hago? ¿Por dónde comienzo? Bien, elige un metal que sea el predominante y otro u otros como acento. Para que no sea complicado, por ejemplo, elige el metal principal para los electrodomésticos si quieres que estos vayan vistos en tu cocina. Y agregar el otro tono metálico en los accesorios como la grifería y los tiradores. No tengas miedo de mezclar. De hecho, mira como lo hicieron aquí. Mi cocina es rústica. ¿Puedo agregar detalles metálicos? Claro que sí. Fíjate aquí. Este tono metálico añade calidez y carácter a la cocina. En una cocina moderna puedes inclinarte por el tan de moda negro. O si quieres un acabado metálico con el que no falles, el plateado es uno de ellos. Siempre atemporal. De eso hablamos, por cierto, en el video de Casa Temporal. Pasa a verlo. Cosas que no pasan de moda. Opta por acabados mates y no fallarás. También van bien los metálicos dorados. En esta misma onda no te puedes olvidar del grifo, un elemento que muchas veces pasamos por alto como se ve. Pero es un simple detalle que puede elevar el diseño de tu cocina o puede descuadrarlo por completo. Hay tantas opciones que se adaptan a la estética de tu cocina. Modernos, clásicos, rústicos. Créame que al igual que el fregadero puede convertirse en un punto focal en la cocina. Así que si por ejemplo quieres un grifo negro, no escatimes en calidad para evitar que al poco tiempo se raye o salte la pintura. Un error bastante habitual. Y para cuidarlo, si ya tienes uno, lo mejor es evitar productos abrasivos. Usa un paño suave y jabón neutro. Y si estás buscando uno, los de recubrimiento PVD son una opción que puedes considerar. Las griferías pintadas al horno son las más habituales y desafortunadamente las menos resistentes. Recuerda que los materiales pueden expresar, así como potenciar, una idea y estética en el diseño. Ahora bien, ¿de qué vale tener un grifo precioso si has descuidado el aspecto del fregadero o este no responde a tus necesidades? Este es un detalle que aporta un toque de lujo a cualquier cocina. Así que si estás considerando hacer cambios o una renovación, toma en cuenta una regla principal. Elegirlo conforme a tus necesidades. Fijarte en el tamaño de la cubeta, ancho y profundidad, si irá empotrado o sobre la encimera, la forma y el material. Por ejemplo, si es de acero inoxidable, es de los más usados. Son higiénicos, pero propensos a rayaduras y a la cal visible. Los sintéticos de resina con resistencia media al rayado y alta tolerancia a la cal. Mientras que los de carga mineral, de cuarzo o los cerámicos son resistentes 100% al calor y tolerantes al rayado. No se trata de que si el lavaplatos es más grande, más lujoso será. Creo que va más allá de eso. Es que vaya en sintonía con el diseño de tu cocina y que sea práctico para ti. Que esté a una altura cómoda para ti, que responda a tus necesidades. Si es verdad que hoy en día vemos este tipo de fregaderos más grandes, equipados con una variedad de accesorios que le dan un aspecto moderno a la cocina y facilitan la actividad. Pero bastará con que elijas uno conforme a tu gusto y que no descuides su aspecto. Combinar diferentes materiales y acabados en un mismo espacio es una forma genial de crear una atmósfera elegante y lujosa. Así como debemos atrevernos a mezclar en otras habitaciones de la casa, en la cocina resulta imperioso agregar variedad y profundidad al diseño. La mezcla puede ir desde los materiales hasta los acabados. Por ejemplo, combinar la elegancia de la piedra o el porcelánico con la calidez y el calorcito de la madera. O tener los muebles en un acabado mate y la encimera en un semibrillo. O los tiradores en brillo. Para no caer en el típico error de la cocina toda blanca por temor o para ir a lo seguro, logrando una cocina sin personalidad. Ahora, haciendo un paréntesis, considero que un error bastante común al decorar la cocina que no contribuye a tener una apariencia lujosa en este espacio de la casa es irse al otro extremo. Elegir los muebles sin pensar en el acabado del suelo o de las paredes, el salpicadero o frente en un color y material muy distinto al resto del espacio que desentona y termina creándose una mezcla muy rara de materiales. Y aquí de seguro estarás preguntándote, ¿entonces una buena idea para mejorar la apariencia de la cocina o si ya luce un tanto anticuada es cambiar el frente de los gabinetes o los muebles? Sí, pero lo aconsejo cuando los muebles están en muy buen estado. Y por ejemplo, el diseño color de los frentes ya no nos gusta. Toma en cuenta además que la tecnología de los cerrajes se actualiza constantemente. Además, renovando solo los frentes, la diferencia entre un material nuevo y los elementos antiguos se nota mucho. Así que evalúa bien todas las opciones. También está la alternativa de la pintura con los que puedes cambiar el aspecto de la cocina y te permite cohesionar mejor los materiales y por ende verse más bonita y elegante. Otro ejemplo es panelar los electrodomésticos como el refrigerador, que es una pieza grande que se ve más si estos no están combinados. O se trata de una cocina abierta al salón donde la uniformidad es sinónimo de lujo y sofisticación. Podemos cambiar la cocina por completo si así lo queremos. Pero ¿de qué vale todo eso si no nos fijamos en la limpieza y en el orden? No hay espacio de la casa que no se aprecie más bonito y elegante si no está limpio y ordenado. En la cocina aún más, donde hay tantos elementos pequeños, electrodomésticos y hay tanta faena. Así que cada cosa que tenga su lugar. Evita por favor muchos electrodomésticos en la encimera, ollas, sartenes, tappers. Lo arruinarán todo. Las redes sociales y YouTube están llenas de ideas para organizar. En el canal yo les he compartido algunas. Hoy en día hay estructuras que se adaptan dentro de los gabinetes para organizar ollas, tappers, tapas que siempre se extravían, disponibles en tiendas a precios asequibles y para todos los gustos. Al final de cuentas, como digo yo, muestra aquello que te guste y oculta lo que no. Eso sí, guárdalos y orgánizalos. El lujo implícito en el propio espacio. Cuando el espacio en sí mismo es lujo. No se trata de adquirir los materiales más costosos o los electrodomésticos de la gama más alta para tener una apariencia lujosa en la cocina. No todos tenemos la posibilidad de hacer una cocina de 20, 25, 30 mil o más. También podemos tener el lujo presente en otros elementos del espacio. En el techo con molduras, por ejemplo, o una campana bonita, o molduras en paredes, papel, el aspecto del suelo, lámparas colgantes, marcos de ventanas en buen estado, paredes limpias, plantas o una hermosa alfombra que aporte estilo y rompa un poco con la estética convencional de una cocina. Resumiendo, para lograr la elegancia en una cocina, esta debe reflejar tu personalidad. Aunque es importante mantener un ambiente general versátil y bonito, también lo es que no siga una tendencia demasiado marcada para evitar que se vuelva obsoleta en unos años. Dale ese toque especial que hable de ti. Es un espacio donde pasamos mucho tiempo. El corazón de la casa. Donde preparamos alimentos. Y cuán importante es esto. Que no sea la cocina que vemos en Pinterest. La cocina que vemos en todos lados. Repetida como barajita. Que responda a tu gusto personal. Por sus comentarios me doy cuenta que van llegando nuevos suscriptores. Así que me interesa saber desde dónde me ves. Dímelo en los comentarios. No olvides dejarme tu like. Suscribirte al canal. Es gratis. Además, eso me ayuda a seguirte trayendo más ideas y decoraciones. Y comparte el enlace en tus redes sociales, Instagram y Facebook. Por aquí también te estoy dejando otros videos que te pueden ayudar a tener el espacio que sueñas. Nos vemos en el próximo.